Buenos días o buenas tardes a todos. Bienvenidos al vídeo 3 del training de la plataforma UNINFO de Common Premises. Este vídeo tratará del background. Es el primer paso del stock take. Aquí, un solo usuario tiene que entrar datos. El CPC, Common Premises Champion. Su función es introducir el background del país. Esta descripción aquí debe incluir cualquier información pertinente sobre el país, como el tamaño del equipo de UNCT, el nivel de seguridad y cualquier otro detalle pertinente. No es necesario realizar ninguna otra acción en los otros campos. A la derecha aquí de la pantalla verá un número de identificación del plan generado automáticamente y el número único de su plan. Tenga en cuenta que los planes se establecen anualmente y las Starts y End Dates se generan automáticamente. Después de rellenar el Country Background, se puede pulsar Save aquí. Para pasar a la parte siguiente, haga clic en Next Step aquí o seleccione el paso 2 aquí, Premises Validation. Ahora, hablamos de las versiones de los planes. Como podemos ver en este diagrama, aquí, habrá un plan por año, lo que significa una línea en el dashboard por año. DCO se encargará de crear cada uno de los planes. Para el primer año, los usuarios completarán el plan. Es posible que hayan diferentes versiones dentro de un año. Para el año 2, tenemos un proceso similar. DCO crea el plan y el mismo proceso ocurre. Lo único que hay que tener en cuenta para el año 2 es que el plan estará pre-rellenado con los datos del año 1. Muchas gracias por escuchar este video. El video siguiente hablará del Step 2, Premises Validation.